Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, hablando de una canallada más de Juan José Origel que ha echado a andar a sus amigos para justamente desviar la atención de esta demanda que ha perdido frente a la Suprema Corte de Justicia en la Nación, tratar de desviar la atención con el tema de quién grabó, que sin duda es un tema que a él debe interesarle, pero debió haberle interesado hace seis años. Decir que desde hace seis años se dijo que existía esta prueba de este famoso mesero, incluso los mensajes los subieron a redes sociales y demás. Nunca, por supuesto, pruebas que se pudieran comprobar, cualquiera puede escribir esto en WhatsApp. Y sí, lo que nosotros sí tenemos, porque tengo una videografía y una audiografía de todo el caso, con absolutamente todo lo que han dicho otros periodistas en otros espacios. Y entre esa audiografía tenemos justamente las declaraciones de Ana María Alvarado, que dijo aquí en Grupo Fórmula también que ella tenía las pruebas y que las iba a presentar, las pruebas de este mesero. Pero evidentemente no las presentó ni en los medios ni ante la autoridad, porque frente a un juez no puedes caer en falsedad de declaraciones, como sí pueden hacerlo en los medios de comunicación. En los medios es fácil caer en esta falsedad, como sucedió el día de hoy, pero no ante la autoridad. Estas pruebas falsas no las podrían haber presentado ante la autoridad, porque con la autoridad no se juega y no puedes caer en falsedad de declaraciones. Entonces, bueno, tú nos hablas de que vas a solicitar un derecho de réplica, Darío. Así es, ya estoy en esto, justamente redactando esta solicitud, voy a pedir mi derecho de réplica y también voy a consultar esto con un abogado, con uno de mis mejores amigos. Porque, ¿sabes una cosa? Yo ya me cansé, jefa, y es lo que platicaba contigo antes de entrar al aire, de ser el más vinculado, el más señalado, cuando evidentemente una de las personas quien grabó es su asistente. El video está en YouTube, ahí se ve claramente cómo tiene el teléfono, cómo está grabando, que es Cintia Sánchez, que trabaja en ABC Radio, exsecretaria del señor. Y de ella nadie habla. De ella nadie dice nada. De ella, Juan José Urigel nunca la ha mencionado en sus programas ni en sus declaraciones. Y si la gente tiene duda, existe el video en YouTube donde se ve claramente cómo la señora tiene el celular aquí. Yo estoy grabando, Pepillo está aquí, atrás está el chapaneco. Ojo, este ángulo estaba evidentemente grabando, se ve cómo está el celular. De esta mujer. Lo tiene así, así lo tiene. O sea, a ella nunca se le ha dicho nada. A mí se me ha juzgado. O sea, yo no sé qué gana, qué gana con mentir. Ana María en especial. Porque disfruta esta historia. Disfruta porque la encaré en el espacio de todo para la mujer. Donde no ha podido presentar una evidencia. Una. Solo le he pedido una y ni una ha presentado. No porque tengas el micrófono y seas mujer, tenemos que aplaudir lo que estás diciendo. Creo que tiene la responsabilidad ella y la empatía como humana de no lastimar y no perjudicarle la vida a los otros. A mí, y lo vuelvo y lo repito. A mí, esta señora me mandó un WhatsApp diciendo que ella no tenía esas pruebas y esa copia de WhatsApp lo tengo archivado e incluso en algún momento lo guardamos en una USB como una prueba si en un futuro existiera. ¿No? Donde ella se hacía a un lado. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Claro. Y esto es mi canal. Creo que tienes que mostrarla. Creo que tienes que mostrarla el día de hoy nuevamente. Lo que yo hice. Bueno, no. Muéstrala nuevamente el día de hoy en tus redes sociales. Y yo, de verdad, o sea, ya estoy hasta la goma, por no decir otra palabra, de tolerar, de tolerar, de tolerar. Porque están acostumbrados a defender a la persona de cuello blanco, a la persona que se miente, a la persona que se hace daño. A la persona que bloquea. Porque les recuerdo que cuando pasó esta situación, este señor pidió que me despidieran de mis trabajos. Pidió que me despidieran de Diario Basta. Pidió que me despidieran de La Cuchara. De aquí no, porque evidentemente tú eras mi jefa, ¿no? Sin embargo, otras voces hicieron ese trabajo. Y yo lo he dicho y lo he repetido. No existe ni de existir. Mi único error fue estar ahí y yo lo he dicho. Me siento tan miserable por haber estado ahí, por haber escuchado a esa persona, por haberle seguido el juego cuando me dijo, no le digas nada, Flor. Y yo me quedé como estúpido, porque eso sí fui un estúpido el haber estado ahí. Pero jamás comercialicé, jamás lo piqué, como dice Joana Vegaviestro. Es que él no habla hasta que le pique. No, chula. Yo no sé si tú eres periodista, pero una cosa sí tengo claro, que no me manejo así. Me manejo de frente. O sea, sí me parece muy feo que en un programa, y más me duele, por el jefe de información. Vámonos por el jefe de información. Un jefe de información, cuando presenta un reportaje, tiene que saber que está completa, que la veracidad. ¿Cuántas veces no me han frenado a mis reportajes en Venga la Alegría? Teniendo el testimonio, pero justamente porque no tiene la veracidad, tal si él me dice, no. No, esta persona hizo una nota para quedar bien con Ana María, ¿no? Para joder a este, a este servidor. Y entonces le escribo al jefe de información y me dice que iba a mandar cámara, pero que la persona no quería. Que porque tiene miedo. Claro que va a tener miedo, porque está mintiendo. Porque así como la mentira que dijo este señor fue justamente sentenciada y te fue a ti, hacia tu favor. Por supuesto que la mentira también es un delito. Y más como este. Porque yo soy un... No está padre. Yo no soy amigo de los ejecutivos, ni tengo el cuello alto. Yo soy un reportero como los que estamos atrás de los programas, trabajando en guardia, saliendo en la madrugada, echándole los kilos para sacar adelante un programa. Y una persona que tiene la vida más para allá que para acá. Porque eso sí tengo claro, Flor. Nos vamos a morir todos los cuatro protagonistas de esta historia. Desgraciadamente. Y nunca va a existir esa prueba. Mía. Nunca van a ver que Gabo cobró. Nunca van a ver que Gabo manipuló. Nunca van a ver que Gabo obligó y drogó a este señor. Y ya me... Pero ¿sabes qué? Yo creo que un día sí se va a saber quién grabó. Efectivamente, les pido a todas las personas que nos están escuchando y que siguen dudando de Gabo. Que revisen el video. Que revisen el video que en aquel entonces publicó TV Notas. El video de este Cañaya hablando de mí. Y que revisen quién está atrás de él. Y quién está grabando. Eso es lo que se ve en el video. En el video se ve a una mujer grabando. Se llama Cintia. Ella fue secretaria de Juan José Origel o asistente de Juan José Origel en algún momento de su vida. Y es ella la que en realidad se ve grabando en el video. Yo no sé si ella lo haya vendido. Eso sí, no lo sé. Pero probablemente, probablemente se sepa algún día alguien de la revista que forma parte de esta cofradía de silencio. Todos estos cómplices canallas al interior de la revista que se han quedado callados ante la injusticia. Un día van a hablar. Y les hablo a esos cómplices canallas que trabajan al interior de TV Notas. Porque ese sí es un tema de origen. Pero debió haberlo trabajado hace seis años. Él viene aquí a litigar a los medios seis años después en tu contra, Gabriel. Para que a la gente se le olvide la canallada que él hizo. Para que la gente no se acuerde de las barbaridades y de las bajezas que él dijo. Por eso él te incluye. Y por eso él menciona tu nombre y le pide a sus amigos, a su cofradía de amigos en los medios, que lo apoyen. A todos esos amigos en los medios que son madres, que son padres, que son hermanos. Deberían de pensarlo dos veces antes de seguir apoyando a un canalla como Juan José Origel sin pruebas. Y el día que efectivamente tengan una prueba, no la presenten en los medios. Este caso, señores, llegó a la Suprema Corte de Justicia en la Nación. Preséntelo ante la autoridad. Y que pague con todo el peso de la ley quien haya grabado. Y que lo demande Juan José Origel ante la autoridad. Pero no caigan en falsedad de declaraciones. Afortunadamente, Gabriel, existe la figura legal dentro de los términos de la ley que se llama derecho de réplica. Y así como fueron capaces de salir a presentar un reportaje mencionando tu nombre y sin una prueba contundente y culpándote sin una prueba contundente, pues deberán tener el espacio para que tú puedas expresar tu derecho de réplica. En ese mismo espacio y en ese mismo tiempo. Ellos y cualquier otro medio que te siga difamando. Y que se les olvidan las canalladas de este señor. Con tal de ayudarlo porque lo aprecian, porque lo quieren, porque lo manipulan, por lo que ustedes gusten. Porque les conviene, quizás. Cada día que pasa... Es amigo de él, ¿no? Él se muestra más como es. Pero es que cada día que pasa, él se muestra más como es. Claro. Cada día que pasa, se muestra lo canalla que puede llegar a ser. Y aún así lo apoyan. Es increíble. Pero pues tú tienes tu derecho de réplica, Dar. Pues sí, yo no me voy a quedar callado, Fafa. De verdad, gracias por creer en mí. Es lo que más me importa, tu palabra y la de Rafa y la del equipo. Llevamos ya once años trabajando en este espacio. Once años en lo que de repente, pues, la hemos pasado tensos, bien, luchones, todo. Y creo que si tú no creyeras en mí, yo no estaría en este espacio. Y lo vuelvo a decir, mi error fue estar ahí. Mi error nunca fue grabar, comercializar, desprestigiar, manchar, manipular. Nunca. Jamás. No me manejo así. Y lo que sí es que ya no pienso tolerar más ni a Claudia de Icaza, ni a la señora Ana María Alvarado, ni a ningún otro periodista, ni a Angélica Palacios, ni a Jorge, se me olvida su apellido, que siempre me tiran. Ya estuvo bueno. Y lo digo, no me he acalcallado y voy a hacer las cosas como tienen que hacerse de manera correcta. Y ya basta, ya basta de que me pisoteen, ya basta de que me culpen de algo que no existe. Y si hoy me desplomé en el programa es porque neta, me siento muy mal. Ya basta.